José Luis DJ José Luis DJ José Luis DJ Al estilo de los 80 y 90 Al estilo de los 80 y 90 Puro Retro Puro Retro Para ti Para ti Buenas noches gente joven Aquí estamos Para demostrar con hechos Y no con insignificantes palabras El poderío musical que Acelera Excita Emociona Moviliza Y descontrola todo el mecanismo humano presente Hola a todos Soy tu mejor amigo Vuelvo en la ciudad de nuevo Para te encontrar en tus pies danza La de mayor prestigio del oriente del país Boogie El Super Show La de mayor prestigio del oriente 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 del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!